El sitio de memoria se ubica en la megalópolis de la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal de Argentina y específicamente en el barrio de San Telmo. Se encuentra bajo ese conglomerado de autopistas que fue el que le dio origen al sitio arqueológico. Esto está muy cerca de la histórica Plaza de Mayo, del microcentro porteño, de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. Es una zona que está pegada al río, a las dársenas de Puerto Madero. Es un barrio que está siendo renovado, de renovación urbana desde la década de los 90. Todos esos docks pegados al río fueron refaccionados y allí se ven grandes edificios de hasta 235 metros. Es un barrio muy exclusivo de la ciudad. Esta área verde que pueden observar es la costanera de la ciudad de Buenos Aires. Y si giramos para el lado sur podemos ver el barrio de La Boca. Esa curvita que ven en el margen inferior. Allí se encuentra Caminito, un lugar muy turístico. Se puede ver la cancha del equipo Boca Juniors, la bombonera. Y esta como nuez que se ve, es el barrio histórico de San Telmo, el casco antiguo de la ciudad. Con epicentro en la plaza Dorrego. Es una plaza turística donde hay feria de antigüedades, donde los fines de semana hay muchos puestos con artesanías y mucho turismo. Y aquí volvemos al sitio de memoria bajo las autopistas al actual espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos ex club atlético. El espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio club atlético es uno de los 40 espacios de memoria que funcionan hoy en todo el país. En él se implementan experiencias que apuntan a la intervención de grupos interdisciplinarios para la recuperación no sólo material sino también documental, oral y simbólica de lo que fue su funcionamiento durante la última dictadura. Llevando adelante tareas de investigación y preservación, así como actividades educativas, culturales, artísticas destinadas a la transmisión de la memoria, la promoción de los derechos humanos y la consolidación de la cultura democrática. Ubicado en el entramado urbano de la ciudad de Buenos Aires, sobre una de las avenidas más transitadas de la zona sur, la avenida Paseo Colón, este edificio que pertenecía a la Policía Federal albergó en su sótano uno de los centros clandestinos más grandes del país. Durante su funcionamiento en el año 1977, se estima que en él sufrieron cautiverio entre 1200 y 1500 personas detenidas desaparecidas. La mayoría de ellas continúan al día de hoy desaparecidas. El 28 de diciembre de 1977, el centro clandestino fue desmantelado y a finales del 78, demolido y soterrado, para comenzar con las obras de la autopista 25 de mayo. Esta obra formó parte del plan de autopistas urbanas de la dictadura, un proyecto que se llevó a cabo sin medir los costos urbanos y sociales, y que implicó miles de expropiaciones de viviendas a través del desalojo forzado de muchas familias. La autopista tendrá una estrecha vinculación en el devenir del espacio de memoria. Esta singular historia de demolición y soterramiento hace que el espacio donde funcionó este centro clandestino sea hoy un sitio arqueológico. Las excavaciones arqueológicas dieron luz a las primeras evidencias materiales de la existencia del centro clandestino club atlético. No solo se encontraron restos de la arquitectura del edificio, sino también gran cantidad de objetos que habrían sido utilizados en el contexto del centro clandestino, y que comenzaron a ser reconocidos por los propios sobrevivientes del lugar. La arquitectura y los objetos hallados ayudan a esclarecer la memoria difusa y redibujar el pasado, sirviendo muchas veces como disparadores de la memoria. Son una herramienta para denunciar y contarle a una sociedad entera, que en parte nació décadas posteriores, los terribles hechos cometidos por el terrorismo de Estado. El sitio posee distintas medidas orientadas a su protección y resguardo patrimonial. Ha sido declarado en 2005 sitio histórico por la legislatura porteña, en 2011 sitio de memoria del terrorismo de Estado. Si bien no tiene una expresa declaración por ser sitio arqueológico, está protegido también por la ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, y en 2014 fue declarado lugar histórico nacional, por medio de lo cual la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos tiene la potestad de poder determinar un área de amortiguación para proteger el mismo. A su vez, en el año 2009, destacándose la jerarquía probatoria en materia judicial de las evidencias halladas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del doctor Daniel Eduardo Rafecas, aplicó una medida cautelar de no innovar en el marco de una de las causas por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en nuestro país. Yendo al eje de esta presentación, que es denotar la necesidad de delimitar un área de amortiguación para el sitio de memoria, comentamos que durante la Convención del Patrimonio Mundial celebrada en el año 2008, se definió al área de amortiguación como las áreas alrededor del bien cuyo uso y desarrollo está restringido jurídica y consuetudinariamente a fin de reforzar su protección, los cuales se establecen cuando la conservación del bien patrimonial lo requiere. La demarcación de un área de amortiguación constituye una medida de conservación preventiva llevada a cabo en el entorno del bien patrimonial, tal como especifica la terminología para definir la conservación del patrimonio cultural tangible del ICOM en 2008. Se define a la conservación preventiva como todas aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se realizan sobre el contexto o el área circundante al bien, estas medidas y acciones son indirectas, no interfieren con los materiales y las estructuras de los bienes y no modifican su apariencia. En dichas áreas se prioriza la protección del entorno inmediato, las vistas importantes y otros atributos funcionales, lo que redunda principalmente en la conservación preventiva del bien patrimonial. No es posible definir un área de amortiguación si no sabemos qué cosas nos afectan y cómo lo hacen, por lo que expondremos parte de nuestro análisis de situación. A partir de lo que se puede analizar de las estructuras halladas, los restos materiales se encuentran hoy en un estado de alta vulnerabilidad, producto de diversas variables que actuando por separado o de forma conjunta debilitan y deterioran dichos hallazgos. Las principales causas tienen que ver con esta secuencia de demolición del edificio, soterramiento, construcción de columnas sobre y alrededor de los restos del edificio, el talud que se encuentra sobre el sitio, los procesos de excavación y la actividad urbana en el entorno en el que se encuentra inmerso, que directa o indirectamente incide sobre el sitio arqueológico. Todo elemento exógeno al sitio representa un obstáculo para su preservación y para su valoración. El talud, las columnas, las autovías actúan como una amenaza estructural frente a las condiciones en las que hoy se encuentra la arquitectura hallada y también sobre las estructuras que siguen aún bajo tierra. En este caso, vemos cómo los muros más afectados son los que se encuentran del lado oeste, en el mismo recinto, precisamente las que están en contacto con el talud. Se pueden ver grietas que atraviesan el muro horizontalmente de lado a lado, mientras que en el muro oeste del mismo recinto no se observa ninguna grieta. Las vibraciones también son una fuente de afectación, son fuerzas físicas que actuando de manera constante y repetitiva o bien en forma eventual pueden afectar o destruir la arquitectura hallada. El tránsito fluido de las autopistas con sus 37 columnas insertas en la manzana donde se encuentra el sitio arqueológico y el tránsito vehicular de las avenidas Paseo Colón y San Juan aportan una constante afluencia de vibraciones terrestres. Este caudal de tránsito en la zona aporta también una constante emisión de vibración sonora, lo cual no solamente puede afectar la materialidad vulnerable del sitio arqueológico, sino que dificulta cualquier actividad que se lleve adelante en el lugar, debido a la contaminación auditiva. Este mapa de ruido, en periodo diurno realizado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, comprueba que la zona donde se encuentra emplazado el sitio es una de las zonas más contaminadas de toda la ciudad, ya que se registran los mayores niveles detectados, es decir, más de 80 decibeles. Otra constante amenaza para los muros arqueológicos es la humedad. Los problemas generados por la humedad tienen dos orígenes. La primera se trata de la humedad descendente, o sea que la provocada por el agua de lluvia, que se filtra tanto por problemas intrínsecos del sitio, como también ingresa a través de las autopistas, debido a la falta de mantenimiento de las mismas. Otra causa de humedad es la ascendente, originada por la napa freática, que asciende por capilaridad a través de los cimientos. La napa es muy alta en la zona, principalmente por la cercanía al río de la Plata, pero hay otros factores que se suman, como por ejemplo las columnas de la autopista, ya que según un informe realizado por AISA, actúan como dique de contención por su ubicación, provocando anegamientos y recarga de la napa. A lo ya mencionado, se suma que en los últimos años, sus niveles han sido muy fluctuantes debido a la constante actividad constructiva del entorno. Y nuevamente como consecuencia, se observan deterioros en los materiales constitutivos. Los contaminantes atmosféricos transportados por el aire se pueden encontrar en forma de gases o partículas. La actividad urbana y la combustión producida por el tránsito vehicular generan gases tales como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, y también polvo y partículas que se acumulan diariamente sobre los hallazgos, sumándose a las causas de degradación de los mismos. Y por último, cabe mencionar la contaminación visual, que generan las autopistas sobre el sitio arqueológico. Estas estructuras insertas en el predio irrumpen sus vistas importantes, generando gran dificultad para su interpretación y consecuente valoración para quienes no conocen la historia del lugar. Otros factores que pasaremos a exponer externos que analizamos afectan la preservación del sitio y deben ser tenidos en cuenta en función de evaluar cómo debería ser la definición de un área de amortiguación que proteja al mismo, está el nuevo código urbanístico, en donde las parcelas del entorno al sitio quedaron con la nomenclatura corredor alto, lo que permite edificaciones de hasta 38 metros de altura. Si bien las parcelas del sitio arqueológico están catalogadas como UP y son parte de un caso especial, alertamos que aún no está contemplado el riesgo que existe para el patrimonio, que zonas lindantes sufran grandes transformaciones que traen aparejadas fenómenos como la contaminación producto de las demoliciones, movimientos de suelos por excavaciones, cambios en los niveles de napa freática, disminución de insolación, entre otras posibles. En los últimos años, dos grandes obras de transporte afectaron o están afectando al sitio de memoria. En el año 2016, Autopistas Urbanas, Sociedad Anónima, promovió el llamado a concurso internacional para la construcción de la autopista del Paseo del Bajo, la que fue inaugurada en mayo del 2019. La misma debía empalmar con la autopista 25 de mayo sobre el sitio de memoria. En el pliego de bases y condiciones generales, figuraba todo el sector que ocupa el sitio de memoria como área logística de obra. Por otro lado, el sistema de carriles exclusivos para buses llamado Metrobús del Bajo, que se extiende sobre las avenidas Leandro Alem y Paseo Colón, uniendo Retiro con Santelmo, requiere que se lleve a cabo el ensanche de la avenida Paseo Colón. Esto afecta al sitio de memoria tanto por el ensanche en sí mismo, que toma en parte parcelas del proyecto, como por la relocalización de instituciones que fue necesario hacer para poder llevar adelante la demolición de algunos edificios que estaban en esta traza. En este caso, la relocalización del Centro de Atención Integral para la Adolescencia y la Niñez también afectó al sitio de memoria, ya que la nueva sede fue construida en terrenos pertenecientes al programa de recuperación de la memoria del ex Centro Clandestino Club Atlético. Finalmente, las afectaciones dadas por estas dos obras de transporte, la autopista del Paseo del Bajo y el Metrobús, fueron atendidas por todas las partes involucradas, por lo que llevó a la firma de dos convenios con la Sociedad Anónima Autopistas Urbanas y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por medio de los cuales actualmente se logró que la obra de empalme y construcción de pilares para conectar la autopista 25 de Mayo con el Paseo del Bajo no afecte los restos arqueológicos aún bajo tierra y, por otro lado, sea retirado, mediante una obra de ingeniería, el talud de tierra que tapa la mayor parte del yacimiento. Esta obra se está culminando en estos meses. Esto permitirá el retiro de ese gran talud de tierra que ha tapado el sitio arqueológico y ha impedido el avance de las excavaciones arqueológicas de los restos del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Será posible en un futuro inmediato, al terminar la obra de ingeniería, desarrollar excavaciones arqueológicas en sectores con alto valor testimonial como son las celdas de aislamiento y salas de tortura de lo que fue este campo de concentración. Como parte resultante de los convenios firmados con Autopistas Urbanas y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la afectación de las obras del Paseo del Bajo y el Metrobús, será construido un edificio de 1.200 metros cuadrados como centro de interpretación del sitio de memoria. Este será el primer centro de interpretación del país para un sitio arqueológico de estas características. El mismo albergará la colección fruto de las excavaciones arqueológicas y contará con un laboratorio de arqueología y conservación, un área administrativa del espacio de memoria, salas de exhibiciones, auditorio y todo lo necesario para que sea este lugar un centro de interpretación que la gente pueda visitar y conocer parte de nuestra historia. Entre las acciones de conservación preventiva que se implementarán en los próximos meses, se encuentra la confección de una cubierta de casi 3.500 metros cuadrados para evitar el ingreso del agua de lluvia, protegiendo de esta forma los restos arqueológicos. Esta obra será llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Otra de las acciones de conservación preventiva que se plantea es necesario implementar es la colocación de pantallas acústicas que morgeren la contaminación sonora. Como vimos, sus ondas son dañinas para la preservación de la ya frágil y vulnerable materialidad del sitio a la vez que lo son para el oído humano. Su instalación, además de proteger el patrimonio, permitirá la transmisión pedagógica que en el espacio se realiza, la cual en el presente se hace con una enorme dificultad. Otra medida de conservación preventiva que proponemos es que sean peatonales las calles Cochabamba y Avenida San Juan. Esto permitirá la disminución de la contaminación sonora imperante en el entorno, disminución del nivel de smog, aumentará la visibilidad y transitabilidad del espacio en general. La ciudad crece y se desarrolla. Diversos proyectos hoy se están implementando que transforman el paisaje urbano. El Parque Lineal del Bajo acompaña el recorrido vial del Paseo del Bajo y fue inaugurado el 20 de mayo de 2019. El proyecto ganador del concurso nacional de ideas y propuestas urbanísticas del Parque Lineal Paseo del Bajo y Entorno propuso un portal de comunicación y acceso entre la ciudad y el río en la manzana donde se encuentran los restos arqueológicos del sitio de memoria. Esperamos que proyectos como este puedan plasmarse que teniéndose en su diseño las consideraciones pertinentes en materia de conservación, no dudamos serán de gran aporte en la visibilidad, difusión y disfrute de nuestro patrimonio arqueológico. La definición de un área de amortiguación es necesaria para que todas las medidas que se tomen en el entorno inmediato del sitio sean acciones que no atenten contra su preservación y sean por el contrario tendientes a la profundización de la recuperación arqueológica, el relevamiento documental y testimonial y la puesta en valor del sitio, su visibilización y accesibilidad al público en general. No dudamos que el sitio de memoria se encuentra ante circunstancias excepcionales de crecimiento, expansión y consolidación. Solo es cuestión de comprender y atender en las transformaciones venideras las necesidades que este particular sitio arqueológico tiene para generar su sostenibilidad para las futuras generaciones. y y y y y